Corre y va de nuevo. Los rostros de desaprobación y rechazo en algunos fiscales de partidos políticos fueron evidentes durante este segundo día de revisión de escrutinios en el Parque de la Industria por la Junta Electoral del Distrito Central. El pasado martes intentó iniciar con este proceso, sin embargo, no se lograron los consensos necesarios y se reprogramó para este miércoles su continuación. En esta ocasión, la Junta Electoral decidió cotejar las 10.115 actas número 4 originales de una en una por cada una de las cinco elecciones en papeletas, con el fin de comprobar si la información que se subió a través de los digitadores era correcta o bien hacer la corrección en caso de que presentara algún error. Esta Junta Electoral del Distrito Central resuelve lo siguiente. Primero, cumplir plenamente con lo mandado por la Corte de Constitucionalidad decretado en el amparo provisional que consta en el expediente 3.731-2023. Segundo, realizar el cotejo de actas conforme a lo mandado por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 3.731-2023 de las 10.115 actas número 4 en original, cotejando cada acta con los resultados consignados en el documento 6, para lo cual se dispondrán de cinco estaciones de cotejo simultáneas. Luego se inició con los procedimientos correspondientes para dar paso a la revisión de las actas y de esa forma corroborar los datos que se habían ingresado al sistema. Pero solo unos minutos habían transcurrido de haber iniciado este proceso cuando iniciaron las inconformidades de los partidos políticos. Pedían que se cotejaran de forma correcta las actas debido a que no se estaban respetando los procedimientos. A parte de todo, a todos los partidos nos pidieron que entregáramos nuestras copias de nuestras certificaciones y ahora las tienen secuestradas la Junta Electoral acá. Entonces, ¿qué sentido tiene que ellos tengan nuestras certificaciones y no podamos visualizar entonces las de ellos nosotros? No tiene ningún sentido lo que están haciendo. ¿Se puede cotejar? Luego de algunos otros minutos y tras retomar la calma, nuevamente se procedió con la revisión de acta por acta y ahora sí se pudo iniciar con las correcciones debidas. Si ustedes tienen alguna adicional que no es de las que estamos identificando, por favor, solo lo anotan y lo vamos a revisar al final del proceso. Entonces, no necesitamos estar todo el mundo gritando que si me faltó la 7, la 8, no. Solo lo anotan y al terminar el proceso, si no es de las que revisamos, con mucho gusto los vamos a ver. Posteriormente, el día se fue en contabilizar las actas que presentaban algún tipo de error y realizar las correcciones debidas, por ejemplo, en el caso de la Mesa 133 en la elección de Corporación Municipal, el partido Todos contaba con 118 votos, pero la Junta determinó que hubo un error de digitación y se le restaron 100 votos, por lo que solo se quedó con 18. Ricardo Quiñones, de la coalición Valor Unionista, recibió 60 votos más para la alcaldía. La razón es porque se constató que en el acta había un 002 de votos, pero se corroboró que era un 62, según la Junta. En el acta de la Mesa 242 de Corporación Municipal de la Capital, los datos no fueron ingresados al sistema, por no ser legibles, por lo que hoy se ingresaron de forma correcta y Valor Unionista tuvo 49 votos, Creo 46 y Semía 42. En la Mesa 305, la Junta decidió restar 10 votos al Movimiento Semía para la Corporación Municipal, esto por un error de digitación, debido a que al partido se le habían otorgado 37, pero el número real era 27. Finalmente, en la Mesa 112 se le asignaron 62 votos a la coalición Valor Unionista por la Comuna Capitalina, ya que en el acta no le aparecían los votos. Por ello, en total, la coalición Valor Unionista, es decir, Ricardo Quiñones, ha sumado hasta el momento 171 votos que todavía no tenía contabilizados, y en el caso de las impugnaciones que se habían presentado por el partido Creo, de momento, no se ha logrado corroborar ninguna de estas. Cabe mencionar que al finalizar la tarde de este miércoles, se ha acotejado el 30% de diputaciones distritales, 39% para Parlacén, 15% para la Municipalidad, 43% del Estado Nacional y 25% para Binomio Presidencial.